Si me fallo, voy a tomar el cariño de la casa ¿Qué? Si me fallo de mi sofá, vamos a ir al cariño de la casa No era mi idea, era mi idea de ir a la casa Me encanta esta canción Nos hemos venido a un restaurante tiraní Se llama Kubida o algo así, pero bueno, tiene una pintada En plan, es como, bueno, es carne, arroz y verduritas En algún momento de este día hemos acabado en casa de Ash Escuchando canciones políticas italianas ¡Claro que sí! Vamos a volar un drone En cuanto se cargue, vamos a volar lo que lo tiene ahí en la mesa ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué diablos? El drone está por ahí, se ha perdido en el pasillo Se ve solamente su sombra subiendo y bajando? Sí Se ve en verdad Y se ve aún Música Se acaba de colar El dron en el espacio de su vecina Está ahí Bueno, obviamente es un día de estento Pero ese día se me olvidó grabar más Estaba reventadísima No podía con mi vida Y llegué a casa y creo que dormí como 4 horas Es más, si me veis en el vídeo te cogerás hasta aquí Pero bueno, es un daily cortito Siento la calidad del vídeo del dron Pero no hay más La cámara no era buena Ya habéis visto que el dron es de plástico O sea, sube hasta el tejado Y ya está Encima perdimos el control O sea que bueno Espero que os haya gustado de todas formas A ver si me voy con Ash A probar su dron guay Porque tiene un dron Un phantom Y oh Dios Eso tiene que estar bien para ver Pero bueno Nada más Simplemente quería Recordaros un par de cositas Y es que ya sabéis que podéis pedir Que os salude Con el hashtag Elenisjohn Y dos cosas Dos cosas para dos vídeos Si os saís el hashtag en Twitter De Elena Sipea Y me decís A qué youtubers Youtubers si veáis Vosotros podéis salir en un próximo vídeo O abajo en los comentarios Me lo podéis dejar con el hashtag Elena Sipea Decidme qué youtubers si veáis Y saldréis en un próximo vídeo Y desde ya Desde ya Se abre la veda Para responder a vuestros comentarios El lunes Vamos a hacerlo a dos semanas Así que el lunes Responderé a vuestros comentarios Otra vez ¿Qué tenéis que hacer Para participar? Muy fácil Dejar comentarios en este vídeo Dejadme preguntas en Twitter O preguntas en Curious Cat Tenéis todos los links En la descripción Igualmente Si pincháis en mi caneta Podéis suscribiros aquí Para ver cualquier otro vídeo Random Que os sugiera la magia de YouTube Nosotros Nos vemos Mañana Espero que tengáis Daily mañana Yo creo que sí Sí, porque grabé Sí Nos vemos mañana Hasta entonces Bye